Se que vivir es nacer, también es morir Soy mi religión, soy mi religión Porque hoy traigo en mí y es la fuerza que me hace seguir Soy mi religión, soy mi religión ¡Suéltame! Sé dentro de mí cuánto sufrí Y a cada instante suelto mi dolor Para seguir, voy a mirar hacia adelante Y otra vez No puedo sin lugar, no puedo morir Ya no vivo más ¡Qué pasa, Lulé! Porque sé que vivir es nacer, también es morir Soy mi religión, soy mi religión Porque hoy creo en mí y es la fuerza que me hace seguir Soy mi religión, soy mi religión Soy mi religión ¡Suéltame! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!